Emilio Salgari nació en Verona en 1862 en una familia de clase media. Su padre tenía un modesto negocio de paños. Fue un lector precoz y las novelas de Julio Verne le ayudaron a descubrir su vocación. Hasta hace relativamente pocos años, su biografía, urdida por él mismo y por sus hijos, decía que Emilio Salgari había pasado su juventud navegando en mares exóticos donde había sido testigo de buena parte de las hazañas con que luego deleitaría a sus lectores. En su madurez se hacía llamar capitán de la marina mercante y una vez se batió a duelo con un periodista que puso en duda sus hazañas marinas. Pero al fin se descubrió que Emilio Salgari había puesto en inventarse una vida la misma imaginación que ponía en sus novelas. En realidad parece haber hecho un solo viaje en barco en su vida por el Adriático en el que ni siquiera fue marinero sino un turista o un camarero. Fue un escritor fecundo del que se conocen por lo menos 88 novelas, un centenar de relatos y cuentos aparte de innumerables crónicas y artículos. Pese al éxito que tuvo entre los jóvenes vivió siempre endeudado. Su esposa perdió la razón y debió ser internada en un manicomio. Esta desgracia lo afectó profundamente y desde entonces padeció crisis nerviosas. A los 49 años se suicidó abriéndose el vientre con un cuchillo en un bosque en las afueras de Turín.